Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. En este nuevo día que nos brindas, oh Señor, quiero elevar mi voz en gratitud por cada bendición que nos concedes. Gracias por el nuevo amanecer que pinta el cielo con tus pinceladas de luz y esperanza, recordándonos que cada día es un regalo precioso que debemos valorar y aprovechar al máximo. En esta mañana, al saborear el desayuno que nutre nuestro cuerpo, doy gracias por el alimento que proviene de tu generosidad. Es un recordatorio de tu constante provisión y cuidado, manifestado en cada bocado que recibimos con gratitud. En medio de las vicisitudes de la vida, agradezco de corazón por la misericordia que nos brindas día tras día. Tu gracia inmerecida nos envuelve, permitiéndonos levantarnos de nuestros errores, fortaleciéndonos en nuestras debilidades y guiándonos por el camino de la rectitud. Mi corazón rebosa de gratitud por la salud que disfruto, así como por la salud de mi amada familia. Reconozco que cada respiración es un regalo precioso, y cada latido es una melodía de vida que entono en tu honor. Gracias por mantenernos sanos y vigorosos, permitiéndonos vivir cada día con plenitud y vitalidad. En este día, también doy gracias por los amigos que has colocado en mi camino. Ellos son un reflejo de tu amor y bondad, brindándome apoyo, alegría y compañerismo en cada paso del camino. Gracias por su amistad sincera, por las risas compartidas, por los hombros en los que puedo apoyarme y por el calor reconfortante de su presencia en mi vida. No puedo dejar de expresar mi gratitud por mis queridos compañeros de trabajo. En su labor diaria, reflejan tu sabiduría y creatividad, colaborando juntos en la consecución de metas y sueños compartidos. Gracias por la camaradería que nos une, por el espíritu de equipo que nos impulsa a alcanzar nuevas alturas y por las lecciones de humildad y perseverancia que aprendemos juntos cada día. Asimismo, te doy gracias por los vecinos que nos rodean. Ellos son más que meros habitantes de la misma calle o edificio, son parte de nuestra comunidad, nuestros amigos cercanos, nuestros guardianes en momentos de necesidad. Gracias por la solidaridad y el sentido de pertenencia que nos une, por las manos dispuestas a ayudar y por los lazos de amistad que se fortalecen con cada interacción. En medio de la rutina diaria, a menudo pasamos por alto las muchas bendiciones que inundan nuestras vidas. Pero hoy, en este momento de reflexión y agradecimiento, quiero detenerme y reconocer cada una de tus bondades, oh Señor. Cada nueva mañana es un recordatorio de tu amor incondicional, de tu gracia abundante y de tu fidelidad eterna. Que mi corazón siga rebosando de gratitud y que mis acciones reflejen mi profundo agradecimiento por todo lo que me has dado. Que cada día sea una oportunidad para servirte con humildad y amor, reconociendo que todas las bendiciones que recibimos provienen de tu mano generosa. Amén. Oh Dios misericordioso, en este momento de súplica y necesidad, elevo mi voz hacia ti, con un corazón cargado de peticiones, por aquellos hijos que se han extraviado en el oscuro camino del vicio del alcohol y las drogas. Te ruego, Padre Celestial, que, con tu amor infinito y tu poder sanador, los guíes de vuelta al sendero de la rectitud y la sobriedad. Abra sus ojos a la devastación que causan en sus vidas y en las vidas de quienes los aman, permitiéndoles ver la luz de tu verdad y el amor redentor que sólo tú puedes brindarles. Por las madres que lloran por sus hijos perdidos en las garras de la adicción, imploro, oh Señor, que les concedas consuelo en medio de su dolor. Se surroca firme en tiempos de tormenta, envuelve sus corazones con tu paz que sobrepasa todo entendimiento y derrama sobre ellas tu amor sanador. Permíteles sentir tu presencia cercana y tu fortaleza divina, mientras esperan con fe y esperanza el regreso de sus seres queridos al hogar del amor y la restauración. Por aquellos hijos que luchan por encontrar empleo y sostenerse a sí mismos y a sus familias, te pido, Padre bondadoso, que les otorgues la bendición de un trabajo estable y digno. Abre puertas de oportunidad donde parecen no haberlas, guíalos hacia empleos que no sólo les provean sustento material, sino también satisfacción y propósito. Fortalécelos en su búsqueda y permíteles experimentar la abundancia de tus bendiciones en cada área de sus vidas. Por los matrimonios que enfrentan conflictos y desafíos, te suplico, oh Dios de amor, que intervengas con tu gracia restauradora y tu poder transformador. Infunde en ellos un espíritu de perdón, paciencia y comprensión mutua. Haz que sus corazones se vuelvan hacia ti, en busca de orientación y sabiduría, y que encuentren en tu amor, la fuerza para superar cualquier obstáculo que amenace su unión. Concédeles la humildad para reconocer sus errores, la voluntad para trabajar en su relación, y la fe para creer en la belleza de la reconciliación y el renuevo. Escucha nuestras oraciones, oh Señor, y que tu gracia abundante y tu amor redentor, fluyan sobre todos aquellos que claman a ti en busca de ayuda y esperanza. En tu nombre poderoso, amén. Oh Señor, Dios misericordioso y compasivo, hoy me presento ante ti con un corazón contrito y humilde, reconociendo mis faltas y pecados que he cometido hasta este día. Te pido perdón por mis pensamientos desenfrenados, que han apartado mi mente de tu camino de verdad y pureza. Perdóname por permitir que la confusión y la oscuridad se apoderen de mi mente, en lugar de buscar la claridad y la paz que sólo tú puedes brindar. Me arrepiento de mi orgullo y soberbia, que han obstaculizado mi relación contigo y con mis semejantes. Lamento haberme elevado por encima de otros con arrogancia, en lugar de humillarme ante ti, y reconocer mi dependencia absoluta de tu gracia y amor. Concédeme, oh Dios, un corazón humilde y manso, dispuesto a servir y amar como tú lo haces. Perdóname por mis omisiones, al no ayudar a mi prójimo en sus necesidades. Reconozco que he fallado, en ser un instrumento de tu amor y compasión en el mundo, al ignorar las oportunidades de servir y brindar consuelo a aquellos que lo necesitan. Te pido, Señor, que transformes mi corazón egoísta en uno generoso y dispuesto a compartir tus bendiciones con los demás. En tu infinita bondad y misericordia, te ruego que borres mis transgresiones y me limpies de toda mancha de pecado. Ayúdame a vivir una vida que refleje tu amor y gracia, buscando siempre hacer tu voluntad y obedecer tus mandamientos. Concede que cada día me acerque más a ti y que mi vida sea un testimonio vivo de tu perdón y redención para aquellos que me rodean. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, en quien encuentro salvación y esperanza, te lo pido de corazón. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Amén. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.